... A esta hora, amigas, 2.17 minutos de la tarde, nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Allá se encuentra nuestra compañera Verónica Chacone, nos tiene información a esta hora. Adelante, Verónica, buenas tardes. Sí, así es, maestra, como tú bien lo dices, desde el Palacio de Miraflores, específicamente en el Salón Ayacucho, ya se va a dar inicio a la reunión convocada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, con gobernadores y alcaldes de los municipios priorizados por la misión a toda vida Venezuela, justamente para conversar sobre los temas en materia de seguridad social en todo el territorio nacional. Pues va a iniciar esta reunión el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriase, quien ya se encuentra saludando a los gobernadores y gobernadoras de nuestro país. Luego, por supuesto, será incorporado el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, en esta importante reunión que, como repetimos, convocó el día de ayer el primer mandatario nacional. Alcaldes de los 79 municipios priorizados por la misión a toda vida Venezuela, quienes el día de hoy estarán realizando, por supuesto, junto al Ejecutivo Nacional, las propuestas y el debate de la integración en todo el país para garantizar mayor seguridad a todos los venezolanos. Importante, además, resaltar que el primer mandatario nacional será incorporado en esta reunión. Ya el vicepresidente, pues luego, de saludar a los diferentes gobernadores y alcaldes, quienes el día de hoy se encuentran en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, iniciará sus palabras para luego, pues, escuchar las propuestas que traerán. Quienes el día de hoy están en esta reunión convocada el día de ayer, en hora de la mañana. Importante. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos, queridas compañeras, compañeros. Una reunión muy importante, es una jornada de trabajo más que una reunión. Nosotros estamos saliendo en este momento de otra reunión. El presidente está ya por bajar e incorporarse, pero sí queremos que consideren, con las compañeras gobernadoras, gobernadores, alcaldesas y alcaldes, que esto no es un simple encuentro. Esto tiene que significar un punto de inflexión en el abordaje que le hemos dado hasta el momento, desde todo el Estado venezolano, al tema de la seguridad. El presidente, desde finales del año pasado, ha estado planificando con el Ministro de Interior y Justicia, Mayor General Rodríguez Torres, todo el proceso para abordar de una manera distinta, mucho más coordinada. Mucho más coordinada. Nosotros tenemos herramientas valiosísimas. El comandante eterno, Hugo Chávez, nos dejó nada más y nada menos que una gran misión. la gran misión a toda vida Venezuela. Y luego, en el desarrollo de esa gran misión, hemos ido a mecanismos, como por ejemplo, el Plan Patria Segura, que tiene allí resultados científicos, objetivos, que podemos estudiar, que podemos interpretar en este momento histórico. Por eso nosotros hemos invitado a todos los gobernadores y gobernadoras, sin ningún tipo de distinción, y a todos los alcaldes y alcaldesas de los 79 municipios que han sido priorizados por sus índices en materia de seguridad pública por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. También nos acompaña el alto mando militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todo el componente operativo están los jefes de las regiones estratégicas de defensa integral, de las zonas estratégicas de defensa integral, y por supuesto los comandantes generales de las fuerzas y el comandante del Comando Estratégico Operacional. Nos acompaña la Ministra también Iris Varela, la Ministra del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios, por todo esto es un trabajo integral. El Ministro del Turismo Andrés Gizarra, una realidad que hay también en el tema del turismo, y por supuesto el Mayor General Rodríguez Torres. lo que nosotros quisiéramos como resultado para el país, para ese país que nos está escuchando atentamente, y que bueno, ayer hubo una lamentable pérdida humana, una mujer valiosa, una venezolana, bueno, que ha sido muy querida como artista, como actriz, como modelo, como Miss, ella y su esposo, perdieron la vida lamentablemente, ya los cuerpos de investigación están dando con los responsables. Y bueno, como lo dijo el Presidente ayer, es una bofetada, pero estábamos reunidos nosotros precisamente hace un par de días para darle al Presidente Maduro, bueno, un plan de cómo abordar, una propuesta de plan, por supuesto, él la está estudiando, y ese evento de ayer lo que ha servido es para acelerar los procesos. Y por eso estamos todos hoy aquí y como les decía, este es apenas un primer y distinto primer paso a como lo venimos abordando históricamente. Sabemos la importancia, pensemos que hubiese pasado en Venezuela si hubiesen seguido las políticas neoliberales de 1999 en adelante, si no hubiese habido una capacidad para entender las necesidades del pueblo y avanzar con las misiones y atender la salud y atender la educación y desarrollar el deporte y rescatar nuestra cultura y la alimentación que hubiese ocurrido en este país si hoy tenemos los problemas que no los estamos escondiendo. Ahí están los problemas y vamos a hablarlos con toda sinceridad en esta primera jornada pero nosotros queremos de aquí que salgamos con una reflexión fundamental que esto es un proceso social sociocultural que viene ocurriendo en Venezuela que está que tiene causas diversas disímiles pero algunas fácilmente identificables y que nosotros hoy tenemos el deber la obligación moral ética histórica con nuestro pueblo para dar los pasos que tengamos que dar en la dirección correcta yo no sé cuál puede ser el promedio de edad aquí entre nosotros pero digamos de 40 años en adelante 50 tal vez el promedio bueno esta generación tiene la responsabilidad histórica de consolidar esta patria que nos dejó el comandante Chávez precisamente en algo tan delicado como el derecho a la vida como el derecho a la seguridad pública y por eso el plan patria segura y por eso la gran misión a toda vida que quizás algunos de ustedes no han estudiado y no han asimilado y no lo han asumido como propia y lo es porque todos y todas los que estamos aquí tenemos responsabilidad la responsabilidad del orden público y de la seguridad no es solo del gobierno central es del gobierno estadal también es del gobierno municipal también es de nuestro poder popular también y de las comunas que se están generando y tenemos que articularnos de manera muy sólida muy firme y por eso hoy lo que queremos es emprender un proceso de aquí nosotros ojalá podamos presentarle al presidente maduro él va a acompañarnos en la instalación y luego podamos presentarle al cabo de algunas horas cuando escuchemos al mayor general rodríguez torres que va a hacer la exposición cuando nos escuchemos entre nosotros abramos el derecho de palabra para quizás no podamos hablar todos yo les pediría si es posible quien tenga algo muy importante que desarrollar el día de hoy que es el comienzo de un proceso o quizás algunas vocerías por los grupos políticos que estén aquí representados podríamos hablar unos 10 voceros por ejemplo no más de eso porque nos llevaría todo el día pero el ministro de interior y justicia tiene la instrucción del presidente de la república de desplegarse hacer reunión ese gobierno de calle si ustedes recordarán que el gobierno el presidente maduro anunció 7 puntos específicos determinados para la nueva etapa del gobierno de calle entre ellos bueno la ofensiva contra la guerra económica la vivienda la salud el agua pero el tercer punto en jerarquía y quizás en este momento por las condiciones bueno pasa la prioridad en la agenda la seguridad de manera que el ministro Rodríguez Torres esta es la instalación de un trabajo en conjunto pero él tiene la instrucción de desplegarse y en gobierno de calle con los gobernadores con los alcaldes con el poder popular con los cuerpos policiales con nuestra fuerza armada y con todos los actores que quieran sumarse bueno emprender en las regiones en donde corresponda aquí están estos 79 ojalá el ministro tuviese la capacidad de recorrer los 79 municipios pero en todo caso ustedes le verán desplegado y le acompañaremos en muchos casos sus ministros colegas y por supuesto desde la vicepresidencia porque queremos ver en el terreno con el pueblo aquí viene entrando el presidente de la república Nicolás Maduro va a llegar al salón Ayacucho del palacio de Miraflores el presidente de la república bolivariana de Venezuela justamente para reunirse e incorporarse a esta reunión que se realiza el día de hoy desde acá desde el salón Ayacucho la convocada por él el día de ayer en donde participan los alcaldes de los 79 municipios priorizados por la misión a todavía Venezuela justamente para fortalecer los temas en materia de seguridad a escala nacional ya ha sido incorporado el jefe de estado a esta reunión que ha iniciado hace minutos el vicepresidente ejecutivo de la república bolivariana de Venezuela Jorge Arreaza en compañía además del ministro del poder popular para interior justicia y paz Miguel Rodríguez Torres y demás miembros por supuesto del ejecutivo nacional además de los gobernadores y gobernadoras alcaldes y alcaldesas que hoy se encuentran en el palacio de Miraflores también están los representantes de las redes estratégicas por región quienes se encargan justamente de la defensa y la seguridad en nuestro país continúa el jefe de estado saludando a quienes están el día de hoy en horas de la tarde en el salón Ayacucho ahora pues saluda al ministro Miguel Rodríguez Torres y al vicepresidente Jorge Arreaza y en pocos instantes pues también ofrecerá palabras justamente para avanzar en materia de seguridad en cada uno de los municipios y por supuesto en todo el país sigan entonces ustedes escuchando palabras del vicepresidente Jorge Arreaza Bueno pues nuestro presidente y querido presidente le estábamos diciendo a las gobernadoras los gobernadores de los 24 estados del país a los alcaldes y alcaldesas de 79 municipios del país esto no implica que el resto de los municipios no estén considerados ni que vaya a haber política ni que las vayamos a integrar por el contrario yo les decía presidente con su permiso que este es el primer paso de un nuevo abordaje al tema de la seguridad desde el estado en su conjunto bueno con nuestro pueblo y que esta primera jornada bueno debería dar como resultado un cronograma para que nuestro ministro de interior justicia bueno pueda reunirse ya en gobierno de calle en las regiones bueno con todos los alcaldes alcaldesas gobernadores el poder popular las policías acompañado por supuesto por otros miembros de nuestro gabinete sus viceministros consejo federal de gobierno bueno todos presentes para escuchar las necesidades las potencialidades para direccionar recursos por ejemplo yo le comentaba al señor presidente que estuvimos analizando los proyectos de inversión del consejo federal de gobierno y son pocos los estados que solicitan recursos para el tema de la seguridad falcón se destaca como uno de los estados que más solicita pero son pocos y bueno igual las alcaldías están en pleno proceso en este momento han llenado muy pocos gobernadores y alcaldes sus proyectos especiales y cierra el viernes el 10 podemos direccionar por allí también porque no los temas y la seguridad es uno de ellos los planes de inversión está la carga abierta hasta el 24 les pedimos por favor que se aboquen es muy importante poder direccionar los recursos que tanto esfuerzo en la producción nacional de nuestro petróleo en la recaudación bueno el presidente también dirige y la constitución también así lo establece y el consejo federal de gobierno que fue un gran proceso y un gran aporte del presidente Chávez también como lo desarrolló más allá de lo que dice la constitución bueno para que podamos dirigir los recursos bueno presidente eso es de manera que usted nos acompaña para instalar esta jornada de trabajo esencial y fundamental en este momento histórico luego nosotros permanecemos con los gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas con nuestro alto mando y con todos los equipos que están aquí acompañando para poder ofrecerle a usted esta misma tarde bueno un cronograma de trabajo puntual que seremos muy rigurosos en su cumplimiento donde vamos a abordar con mucha sinceridad con mucha franqueza y sin jamás politizar un tema tan delicado como es el derecho a la vida y la seguridad pública para que usted mismo presidente pueda hacer el seguimiento y se pueda incorporar como sabemos que lo hará en gobierno de calle muchas de estas reuniones gracias buenas tardes a todos bienvenidos buenas tardes a todas bienvenidas feliz año a todos y todas año 2014 va a ser un año de mucho trabajo confrontando enfrentando todos los problemas que tiene nuestra patria y construyendo entre todos en la diversidad democrática de nuestra patria del siglo XXI construyendo las respuestas para una nueva sociedad para una mejor sociedad para una sociedad que logre superar de raíz de manera estructural los problemas seculares heredados de agotados modelos económicos y sociales sobre todo agotados modelos morales quiero agradecer quiero agradecer la participación de todos los gobernadores que están presentes que han sido invitados en menos de 24 horas gobernadores gobernadoras de todos los estados del país muchas gracias por venir son bienvenidos acá a esta casa de gobierno alcaldes y alcaldesas todos estrenándose recién electos de los 79 municipios donde se viene haciendo seguimiento como ustedes saben de este tema específico de la reunión de hoy que es el tema de la lucha contra la criminalidad la violencia criminal la inseguridad bienvenidos alcaldes alcaldesas queridos compañeros militares general en jefe padrino lópez comandante general de la guardia nacional bolivariana justo noguera pietri jefes de las regiones de defensa integral de las siete regiones bienvenidos queridos compañeros tanto trabajo que tienen felicitaciones por toda la labor del plan república y bueno adelante con mucha fuerza gracias por estar aquí gracias los jefes también de las redes de gobierno los jefes de las zonas de defensa integral las sodi están por allá comandantes de las sodi bienvenidos a este esfuerzo común cívico militar bueno de toda la patria pues muchas gracias por estar aquí compañero vicepresidente jorge arriaza compañero ministro de interior justicia y paz mayor general rodríguez torres ministros ministras presentes viceministros también del área de la seguridad presentes bueno estamos en una jornada como acaba de explicar nuestro vicepresidente ejecutivo estuvimos haciéndole seguimiento a todo este tema durante el año completo el año 2013 y ustedes saben que estamos empeñados en construir un nuevo modelo un nuevo modelo a partir de una propuesta que se ha ido desarrollando en una primera fase pudiéramos decir de la gran misión a toda vida Venezuela para construir un nuevo modelo que enfrente verdaderamente este complejo problema de la criminalidad la violencia vinculado bueno al delito a la droga vinculado a los antivalores de la riqueza mal a vida de la riqueza fácil del desprecio a la vida al valor de la vida al respeto al ser humano en toda su condición y finalizando el año 2013 vimos un repunte peligroso la última semana de la última semana y media casi 15 días del año 2013 de la violencia peligroso peligroso primera semana de enero y estábamos precisamente dentro de las tareas de trabajo conjunto luego de la importante reunión del 19 de diciembre inclusive de la reunión ahora del 6 de enero tomando temas claves donde todos los factores políticos sociales autoridades públicas de carácter local municipal regional nacional nos unamos para buscar acciones comunes para buscar coincidir en el trabajo sobre todo coincidir en el trabajo para la solución de problemas claves de la sociedad cada quien como yo lo dije el 19 de diciembre en la reunión donde los alcaldes estuvieron prácticamente todos los los que están aquí bueno parte de los que están aquí en ese caso fue una reunión con los alcaldes electos en los partidos de oposición en su momento se los planteé bueno aquí nadie abandonando sus banderas por el contrario la virtud es que en la diversidad podamos conseguir respuestas eficientes y eficaces desde el punto de vista de la realidad y de la política para los algunos problemas claves de la sociedad en ese espíritu nosotros estábamos pensando convocar esta reunión la próxima semana el lunes tenemos una reunión con el CEO y vamos a hacer una evaluación vamos a hacerla la reunión que quedó pendiente el año pasado hicimos reunión en cada red hicimos reunión cada región de defensa integral hicimos reunión con cada uno de los componentes de allí surgieron planes bueno un conjunto de decisiones y bueno en la primera reunión con el comando estratégico operacional y el alto mando este año vamos a revisar a fondo el lunes los planes lo vamos a hacer de patria segura y otros planes más de seguridad pero yo consideré verdaderamente el día de ayer adelantar esta reunión bueno ustedes saben hay hechos y eventos de eventos sin lugar a dudas el evento de ayer creo que nos tocó a todos y es un acumulado de eventos violentos de los últimos 15 días que tenemos que caerle encima nadie se puede cruzar de brazos pues nadie se puede cruzar de brazos sin lugar a duda el asesinato violento la masacre contra esta joven venezolana la querida actriz Mónica Espir su esposa su hija es una bofetada para todos cada quien tiene que asumir su responsabilidad yo asumo la mía plenamente la asumo oyeron compatriotas que me escuchan y que están aquí presentes más allá de las diferencias ideológicas y políticas que tengamos desde el punto de vista humano es terrible constatar eso que sucedió ayer y la sociedad tiene que reaccionar yo lo decía ayer no es tiempo para desmayarse no es tiempo para tirar la toalla para bajar la guardia por el contrario es tiempo de reaccionar es como una bofetada pues que a uno le peguen es para despertar el que no está despierto y para revisarse el que cree que ya todo está bien no y eso es para todo yo lo asumo plenamente y en primer lugar y si alguna elección tiene esta circunstancia debe ser que este es un tema que debemos nosotros trabajar a un nivel de mayor coordinación a un nivel de de más eficiencia en la acción con un nuevo modelo sin un nuevo modelo quizás se debaten en la academia o en los estudiosos del tema entre dos modelos o entre los involucrados en el tema el modelo conocido como policial que es guerra lampa fracasado es un modelo fracasado en Venezuela y en todo el continente guerra lampa y gritan siempre ha sido guerra contra el pueblo o el modelo llamado garantista de no ni con el pétalo de una rosa lo toque ni lo uno ni lo otro diríamos nosotros en ese caso en este tema en específico hay que construir un modelo de autoridad democrática integralmente humano que vaya ocupando la autoridad del estado en todos sus niveles vaya garantizando la protección de la sociedad verdaderamente pero a la vez vaya pacificando la sociedad desde adentro vaya sustituyendo en la práctica los antivalores de la riqueza fácil de la violencia del irrespeto al derecho a la vida de la comunidad y de los demás por nuevos valores de respeto estricto a la vida el amor a la vida al ser humano y diríamos nosotros los creyentes el amor a Dios sustituir los antivalores que en general son los que generan esta situación un nuevo modelo venimos a insistir en eso aquí y invitarlos a que abran las compuertas del entendimiento para que todos podamos aportar verdaderamente nos ponemos a la orden y por eso es que he venido a iniciar esta jornada estuvimos pensando una reunión más no puede ser tiene que ser una jornada de coordinación trabajo intercambio de rectificación de políticas que son erradas o de superación de debilidades que tenemos en el sistema de inteligencia en el sistema de prevención en el sistema de policía a nivel nacional estadal municipal una jornada de trabajo lo veamos así yo propongo una jornada que arranque hoy y en un mes tenga resultados concretos en la práctica y tenga resultados concretos en la formulación de una política nacional de todos los venezolanos para garantizar la seguridad la paz la paz y la seguridad la convivencia yo propongo esa meta a todos y todas el nuevo modelo implica también algo que acaba de expresar nuestro vicepresidente y así yo se lo propongo queridos compatriotas presentes aquí que nos escuchan aquellos alcaldes y alcaldesas que nos fueron invitados bueno se van a incorporar desde ya pues nadie se siente excluido solamente que hemos invitado a los 79 municipios que por estadística tienen problemas serios en los marcadores de criminalidad de violencia no quiere decir que el resto de los municipios no lo tengan pero aquí está concentrado el 80% de los crímenes y delitos que se cometen en el país en estos 79 municipios en el esfuerzo por focalizar de la mejor manera y por hacer eficaz el esfuerzo que que estamos arrancando dice el vicepresidente algo yo hago un llamado pues o nosotros hacemos un llamado este tema ha tratado de utilizarse para la manipulación política de manera recurrente no es el único país donde se hace eso tampoco nos creamos que que eso se inventó en Venezuela pero aquí se ha hecho de una manera que forma parte del fracaso de ese tipo de política todavía una minoría pero todavía uno ve una minoría muy pequeña no se da cuenta que esto es un problema de carácter nacional que es un problema grave que se incrustó en los huesos del cuerpo nacional desde hace 40 50 años y ha tenido picos graves para la sociedad el primer pico más grave fue el 27 y 28 de febrero del año 89 lo que estamos aquí casi todos los vivimos no hay aquí alcaldes gobernadores o jefes militares y de gobierno tan jóvenes como por no no recordar como vivimos nosotros desde la acumulación de eventos y como la sociedad entró en un caos de miseria pobreza de falta de autoridad de anarquía que nos llevó a la explosión social espontánea que se inició allá en Guarenas ahí está el alcalde de Guarenas Guatire Rodolfo Itaí allí y bueno y después se expandió por toda Venezuela y todos los índices que manejan los estudiosos y expertos en la materia dicen como en los 80 fue un proceso bueno y nosotros si recordamos nuestras vidas donde nosotros nacimos y vivimos yo recuerdo aquí en Caracas donde nací y viví allí en la parroquia antes Santa Rosalía hoy San Pedro ahí en Valle Abajo yo recuerdo como era la vida en los 70 en los 80 y como nos cambió abruptamente y luego de haberme vinculado a los movimientos populares en el Valle en Guaratar o ahí donde vivía Erika en los años 80 sé como hubo una explosión allí en las manos sin que nadie reaccionara frente a nosotros y en que terminó el 27 y 28 de febrero ustedes recuerdan pues un enfrentamiento entre hermanos hermanos de la fuerza armada y los hombres y mujeres pueblos que eran hermanos también ha habido picos en un proceso de descomposición social y nosotros tenemos que sacando las lecciones correctas de ese proceso histórico yo hago un llamado porque primero lo considero justo y además lo considero indispensable para abordar una nueva etapa hago un llamado a no manipular más con este tema por parte de la derecha que por sus medios de comunicación hacen lo que hicieron hoy es una falta de respeto a todo el país a las víctimas regodearse en el dolor creyendo que del dolor bueno generarán quien sabe que no no van a destruir la revolución bolivariana a partir de la manipulación mal utilización política de un problema de carácter estructural que cruza todo un continente y que cruza nuestras sociedades hace 40 50 años y que nosotros estamos enfrentando y que nosotros estamos dispuestos a convocar para enfrentarlo entre toda la patria entre toda la república entre todo el pueblo es un llamado que ratifico y que sé que comparten que han declarado algunos importantes dirigentes de la oposición venezolana es un punto necesario si hablamos de un nuevo modelo nacional para enfrentar estas circunstancias desde el punto de vista estructural y superarlas como país con un nuevo modelo un punto de partida del nuevo modelo es no manipular más con el dolor de un pueblo cuando se enfrentan circunstancias tan difíciles como esta y más bien unirnos en el dolor para evitar que eso suceda o unirnos en el dolor para proteger a las víctimas eso es un llamado que yo hago a nombre de nuestro gobierno revolucionario que avancemos en función de sacar este tema de la guerra política y de la politiquería de la política de albañal que llaman algunos sacarlo y colocarlo en el más alto nivel humano para enfrentarlo como gran tema nacional yo lo he dicho pues desde nuestras convicciones yo respeto las convicciones de dirigentes de la oposición que están aquí de los que nos escuchan dirigentes nacionales que están aquí presentes regionales municipales lo respeto cada quien deje su convicción nosotros tenemos una convicción muy profunda que es más una experiencia ya y yo lo dije ayer y lo repito aquí lo estábamos evaluando ahora en una reunión nosotros hemos avanzado en diversas frentes de trabajo pues en la construcción de un nuevo país nosotros creemos en el socialismo como modelo superador del capitalismo creemos que el capitalismo es la sociedad anti-humana anticristiana es nuestra convicción profunda ahora modelar una nueva sociedad es una tarea heroica para una generación de venezolanos inclusive para la propia humanidad es cuestión de décadas nosotros asumimos cada año cada mes cada día de trabajo con el reto de saber que es una tarea de décadas pero que tenemos que cumplir nuestra tarea ahora construir una sociedad humana y en eso hemos avanzado con nuestro comandante Hugo Chávez en un nuevo modelo social en un sistema de misiones y grandes misiones 34 misiones y grandes misiones que avanzan en distintos frentes para garantizarle la educación a nuestro pueblo gracias a Dios nuestro pueblo tiene garantizado su educación gratuita pública y debe ser cada vez de más calidad a todo nivel desde el niño que entra el simoncito hasta el más ah que hay todavía cosas por hacer claro que si vamos a seguir haciéndolo en el campo de la salud también es uno de los temas para los cuales los vamos a convocar también en las próximas semanas en el campo de la alimentación del derecho a la alimentación de la alimentación como un derecho y la misión de la alimentación y los grandes logros que se han tenido para superar la desnutrición la malnutrición educación salud alimentación en el campo de la vivienda en el frente social en general para construir la igualdad la felicidad social como decimos nosotros tomando a Bolívar en Angostura como decía nuestro comandante Chávez la máxima felicidad social en lo económico siempre va a haber vicisitudes a veces estamos muy bien a veces no estamos tan bien pero como se los voy a demostrar acá nuestra patria tiene sus recursos garantizados para trabajar para funcionar y la economía este año va a avanzar siempre unido a lo social como ustedes saben nunca nosotros vemos la economía como algo extraño aparte sino unido a lo social como motor sostén del modelo social en la política bueno acabamos de salir de unas elecciones ahora nosotros podemos avanzar en todos los frentes de la vida constitucional para construir un nuevo país pero hay un tema vital que está vinculado a la propia existencia de nuestra sociedad y en donde es donde recibimos los más grandes golpes por eso es que insisto en la idea y es el frente de la violencia criminal algunos lo llaman la inseguridad puede ser pues la violencia criminal la inseguridad la ausencia de paz social consolidada es un frente que está abierto y es para todos pues algunos podrán frotarse las manos y decir por esta vía que vamos a destruir a la revolución bolivariana y a Maduro no sería una vía perversa pretender hacerlo sería una vía perversa y tendría resultados totalmente distintos a los que alguien que se plantee eso busque tendría resultados del caos y terminaría si eso sucediera imponiéndose que son los factores actores principales de esa violencia ese es un frente de primer orden por eso es tan importante que aquí estén los gobernadores que son los líderes políticos de sus regiones legítimos todos todos han sido electos en base al sistema electoral del consejo nacional electoral con el voto popular aquí están los alcaldes ¿verdad? y alcaldesas también inclusive algunos que ganó con nueve votos legítimos y está en funciones aquí les traigo lo que es mi función pues administrar recursos para el bien del país aquí están los jefes militares del país aquí estamos todos los que podemos desde nuestras responsabilidades ayudar a que esta sociedad avance es un estadio humano de respeto de nuevos valores nuevos valores que se demuestren en la práctica aquí estamos los que podemos o lo hacemos nosotros o no lo hace nadie muy bien las reacciones que ha habido en la sociedad ahora había una marcha de un grupo de artistas vinculados algunos a causas opositoras fueron a la asamblea nacional fueron recibidos es lo que me informan muy bien yo a esos artistas los invito vamos a trabajar pues yo los invito a este tipo de escenarios de trabajo para que ellos con su dolor verdadero se incorporen y con su liderazgo artístico con su imagen ayuden ayuden a nuestra sociedad a superar los antivalores de la muerte porque uno se pregunta esos cinco delincuentes que asesinaron a esta joven o los que asesinaron a los cuatro guardias del pueblo para poner solo los dos ejemplos cuando accionaron esas armas de manera vil criminal con saña con ventaja que los movía preguntémonos que mueve al ser humano a tomar un arma y acabar con la vida de otro compatriota bueno pudiéramos decir casi de gratis porque estos casos fueron masacrados sin mediar robo ni ninguna otra intención es el caso de de esta actriz joven venezolana es el caso de estos jóvenes venezolanos guardias del pueblo que fueron masacrados la última semana de diciembre no me dio nada solamente la masacre la matanza son matanza son matanza y nosotros tenemos que preguntarnos como hacemos para nosotros parar la matanza en Venezuela que hacemos que no hayamos hecho todavía que es necesario hacer que no hayamos hecho todavía porque algo no hemos hecho para que eso aún suceda así sea verdad que han bajado los índices aquí y allá y más allá son los índices de la muerte a mi no me gusta mucho darlo ni pensarlo ni verlo estaban ahí pues son una realidad pero son índices a veces cuando hay que dar esas noticias porque hay que darlas ¿verdad? se bajó un 30% de los homicidios se bajó un 50% no sé qué cosa dice un gobernador dice un alcalde dice el gobierno nacional está bien pero en todo caso son homicidios son asesinatos estamos como en una ruleta de la muerte ¿y cuáles son las causas fundamentales de eso? busquémosla por eso es que ese debate entre guerra a lampa o ni con el pétalo una rosa es un debate falso nosotros tenemos que combinar una política integral de todo el estado venezolano de toda la sociedad venezolana que nos permita verdaderamente combinar factores y garantizar la ocupación del territorio y la protección de la sociedad en su conjunto protección y autoprotección cada quien cumpliendo su papel y por eso nosotros le hemos entregado a todos ustedes para su revisión perfeccionamiento corrección la gran misión a toda vía venezuela es el primer material que le entregamos para esta jornada de trabajo para que ir un elemento fundamental que puede surgir de aquí como respuesta inmediata inmediata yo estuve escuchando alfredo ramos el 5 en la noche una declaración que él dio juramentando al director de la policía municipal el 5 o el 6 creo que fue el 6 y él hablaba pues que estaba dispuesto a una declaración que me pareció muy positiva que él estaba dispuesto a coordinar con el plan Patria y Segura y que había un plan para homologar a los policías del municipio e incorporar nuevos policías y bueno si eso era así estaba dispuesto a trabajar en ese tema ahí me pareció muy positiva pues la declaración un tema vital tomando el espíritu de lo que declaró el alcalde alfredo ramos es el tema de la homologación y coordinación de todos los sistemas de policía ya definitivamente yo participé en noviembre en una juramentación en una graduación del primer curso de homologación de policías y hubo policías de todos los estados y de todos los municipios allí surgió una propuesta que fue ir homologando las condiciones salariales dimos un primer paso también en noviembre diciembre y buscamos recursos para hacer esa homologación es un tema que yo se los planteo donde puede haber respuestas muy efectivas y rápidas para la ocupación del territorio para la vigilancia y patrullaje para la protección de la población a todo nivel que es la coordinación la homologación y la centralización de los sistemas de conducción control mando de todas las policías nacionales estadales y municipales cuando hablo en primer lugar homologaciones porque hay que homologar todo pues verdaderamente nos hemos dado cuenta a través de la universidad nacional experimental de la seguridad la unes nos hemos dado cuenta que bueno las distintas visiones las distintas formaciones que tiene nuestro policía en cada municipio en cada estado es necesario tener una visión conjunta nacional y un sistema de formación de alto nivel de alta calidad que formen una sola perspectiva y una sola capacidad de funcionamiento para la protección policial a todos los policías del país eso es vital sobre eso se está avanzando yo les propongo hagamos más pues hagamos más en esta etapa que convoco que trabajemos juntos igualmente la homologación de sus condiciones de vida bueno sobre eso se ha hablado bastante hagamos más salario vivienda hagamos más protección social de nuestros policías formémoslos mejor que tengan mejor condición de vida y yo los convoco a ustedes ya nuestro ministro Rodríguez Torres les explicará en esta jornada de un mes aquí en esta reunión en las reuniones que se van a hacer en sus estados y en las distintas redes bueno lo que es la implementación de la nueva etapa del plan patria segura y particularmente el sistema integrado de monitoreo y asistencia el CIMA que es un sistema de protección un sistema de protección que ayuda en mucho a ir logrando la buena coordinación policial la vigilancia de calle la incorporación de la comunidad tener un solo sistema pues tener un solo sistema no tener un sistema por cada municipio y por cada estado de acuerdo a las características tecnológicas o las características de dirección de cada policía o de cada alcalde o de cada gobernador tengamos un solo sistema integrado desde el punto de vista tecnológico comunicacional informático desde el punto de vista de las claves fundamentales de coordinación y de la capacidad de respuesta para atender al ciudadano que necesita y pide la protección ahí es muy importante que se haga una coordinación efectiva a través del ministerio de relación interior y justicia nosotros estamos evaluando bien el plan patria segura que es un plan que tuvo sus éxitos ha tenido sus éxitos estamos haciendo una evaluación del plan patria segura para que para expandirlo nosotros hemos dicho desde un principio la fuerza armada nacional bolivariana ha salido a la calle como parte de un plan de protección circunstancial necesario para la sociedad pero el plan permanente de carácter estructural de protección tiene que venir de el crecimiento y perfeccionamiento del sistema policial nacional en primer lugar del crecimiento de la policía nacional bolivariana y su correcta formación hoy yo designé a un nuevo director de la policía nacional bolivariana el sábado vamos a juramentarlo allá atrás se trata del general Manuel Pérez Urdaneta que viene a imprimir una renovación de la disciplina de la capacidad de acción de la fuerza con que nació la policía nacional bolivariana y como debe desarrollarse para los años futuros disciplina máxima en su acción entrega sacrificio de la policía nacional para la protección del pueblo y un plan especial de expansión de la policía nacional bolivariana veníamos estudiándolo yo dije bueno vamos a acelerar ya el inicio de una nueva etapa de la policía nacional bolivariana máxima supervisión yo lo hago le conto aquí a varios compañeros yo me voy en las noches por ahí seguramente ustedes también lo hacen me consta varios de ustedes que lo hacen el otro día me fui en la noche el 31 de diciembre no el 1 de enero ya a las 12 de la noche para caminar por el boulevard de Chacayto hasta Sabana Grande caminar un rato y bueno sorpresa cuando llegamos a un lugar allí que no voy a decir su nombre estaba la policía nacional lo saludé pero quien estaba dirigiendo allí estaba cumpliendo funciones de protección no era precisamente de la ciudadanía sino un local muy famoso allí en Chacayto al lado de un cine no me acuerdo el nombre ahorita ustedes saben cuál es alguno de ustedes Jorge Rodríguez y Andrés saben y así no podemos aceptar ni un solo segundo que nuestras policías sea la nacional las estadales las municipales bajen en su moral en su actitud frente a su deber en su disciplina en el cumplimiento de sus obligaciones si hay que mejorar sus condiciones de vida hagámoslo pues si hay que mejorar su preparación su formación sigamos haciéndolo al máximo pero también exijamos al máximo general Pérez Urdaneta conviértase usted en un inspector de primera línea del funcionamiento de la policía nacional bolivariana para la protección de la ciudadanía todos los días a toda hora crea un cuerpo de inspectores para eso de funcionamiento de exigencia la policía tiene mucho que dar porque tiene calidad en su formación calidad humana moral la policía nacional bolivariana y también decidí nombrar a un nuevo rector de la universidad nacional experimental de la seguridad quiero agradecerle a la compañera Soraya el alcar que ha sido arquitecta en todo este proceso de conformación de la policía nacional bolivariana de la construcción de la universidad nacional experimental de la seguridad así sería la importancia en la visión de largo plazo que le daba nuestro comandante Hugo Chávez al tema de la seguridad que creó una universidad que debe ser punto de apoyo para estudiar el fenómeno para generar respuesta y para formar las nuevas instituciones para proteger a nuestra sociedad la universidad nacional ahí he decidido nombrar al mayor bolivariano Ronald Blanco la Cruz quien se encuentra ahorita en carretera regresando de San Cristóbal a Caracas y mañana mismo asume la rectoría de la universidad nacional experimental de la seguridad ustedes saben que Ronald Blanco la Cruz un hombre de gran disciplina gran moral gran ejemplo grandes convicciones humanas cristiano profundo y bueno le damos la máxima importancia a la universidad nacional experimental de la seguridad y viene a meterle un nuevo dinamismo a una universidad pudiéramos decirlo en términos beisboleros que Soraya de la car deja el juego ganando ha ganado varios juegos deja el juego ganando y le entrega la pelota a un hombre extraordinario como Ronald Blanco la Cruz capitán del 4 de febrero mayor de nuestro ejército en situación de ¿cómo se llama? situación de reserva activa aquí nadie está en situación de retiro aquí está el teniente coronel Amelias comandante Amelias también bueno queridos compatriotas patria segura un proceso de homologación lo tomamos como línea de acción ya inmediata y vamos a coordinar y vamos a coordinar igualmente yo he dicho en el marco de la gran misión a toda vida Venezuela que tiene seis vértices como ustedes saben tiene seis vértices el primer vértice llamado así o línea de trabajo estratégica es la prevención integral y la convivencia solidaria ahí está el punto clave parar la fábrica de la violencia de delincuentes es vital es un problema de la sociedad moderna en general es un problema de la sociedad moderna y de los antivalores que se posicionaron los niveles las formas de criminalidad de violencia vinculadas a la riqueza fácil al tráfico de drogas al consumo de drogas al uso de armas de guerra que se conocen en la sociedad actual sobre todo en la llamada sociedad occidental y en toda américa y en toda américa en este caso no existían no fueron así hace 50 años atrás son así desde la instalación de un conjunto de antivalores por la vía de la hegemonía comunicacional y cultural de la industria de la diversión de la industria cultural llamada así que nos impusieron en los últimos 50 40 años y que bueno vinculado al tema de la pobreza en todos nuestros países generó esta bomba esta este coctel envenenado y explosivo que es la violencia criminal en todos nuestros países para desactivarlo hay que desactivar sus causas sociales espirituales morales psicológicas culturales políticas desactivarla desmontarla sobre este tema a veces se burlan de mi bueno porque yo puse la otra vez un ejemplo porque quedé impresionado yo no lo había visto y puse un ejemplo de un serial muy famoso el Spiderman 3 y que es sorprendido por los niveles de violencia gigantesco y yo me puse sabiendo que es apenas un caso nuestros niños y niñas están sometidos a mil casos de eso ustedes van a ver como me agarran ahora las agencias noticiosas y Telemundo y Univision y esto y las televisoras de derecha del mundo para burlarse de este tipo de cosas pero es una reflexión que tenemos que hacer a fondo la base de los antivalores está en la falsa cultura de la violencia y de la criminalidad que nos impusieron durante 50 años y nuestros niños revisen ustedes que ven sus nietos que ven sus hijos donde los ven a veces se queda corto el trabajo que hacemos en el hogar para formarlo y el trabajo que se hace en el aula de clase en la escuela porque lo atrapan los antivalores y a veces es normal pegarle una 9 milímetros en el cerebro a alguien y volarle el cerebro entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande en el campo de la cultura de los nuevos valores es una lucha pues hay que construir una conciencia crítica una conciencia crítica hacia los antivalores de la violencia de la drogadicción que nos transmiten allí permanentemente por mil vías porque ahora ya ni siquiera la televisión ahora hay mil vías que uno ni la sabe pues de los jueguitos la otra cosa etcétera la clave es a través de la educación de la cultura del ejemplo verdadero permanente en la comunidad en la familia en la escuela dotar a nuestros niños niñas y jóvenes de la suficiente defensa inmunológica de su espíritu de su conciencia para tener una conciencia crítica frente a esos antivalores identificarlos rechazarlos es un esfuerzo tremendo es un tema particularmente importante sobre lo cual hay que estudiar sobre lo cual hay que reflexionar respetuosamente reflexionar respetuosamente y de manera profunda el primer vértice lo que dice entonces es prevención integral y convivencia solidaria sobre esto falta tanto tanto todavía por hacer y se está haciendo nosotros fundamos el movimiento por la paz y la vida mañana tenemos una plenaria nacional artistas deportistas dirigentes sociales comunitarios y yo he propuesto ir a un plan y yo se los propongo a ustedes para que me ayuden a hacerlo para que lo hagamos juntos un plan de pacificación nacional en el año todo el territorio de la patria un plan profundo de construcción de la paz desde adentro de las comunidades que implique la reincorporación de muchachos que están en el crimen en la violencia al trabajo al estudio a la cultura ¿quién está en desacuerdo con eso? ¿quién puede estar humanamente en desacuerdo? que se le dé una oportunidad a los muchachos a la juventud que lamentablemente por diversas circunstancias está en ese camino que es el camino de la muerte de la muerte de ellos y de la muerte de la sociedad yo le he dicho y aquí lo ratifico muchachos que me escuchan que están en esas bandas criminales llegó la hora pues llegó el 2014 ahora o nunca yo les tiendo la mano y me atrevo a decir que les tiendo la mano de todos los gobernadores y alcaldes de este país para que ustedes vengan acá a la vida al trabajo al deporte a la educación a la cultura a hacer vida a su familia nuevamente ustedes vengan para acá pero también les tengo que decir hoy con el dolor de lo que ha sucedido estos 15 días también les tengo que decir que no se equivoquen las bandas criminales que insistan en su actitud de violencia y de salir a atracar y matar yo les pido que todos ejerzamos la autoridad del Estado y pongamos manos de hierro que nadie se equivoque que nadie se equivoque la autoridad del Estado tiene que respetarse de la ley y tenemos que hacer respetar el derecho a la vida de los venezolanos no se trata de guerra lámpara no no se trata de represión al pobre al mestizo al pueblo como nosotros recibimos durante años no se trata de proteger el derecho a la vida y si nosotros estamos teniendo la mano a la paz a la cultura al deporte al trabajo insistiendo una y mil veces y nombramos un secretariado para coordinar el movimiento por la paz y la vida y ha estado Pepe Rangel reuniéndose con una dos tres cuatro grupos por acá yo mismo he ido a algunas de esas reuniones hemos tocado a cientos de grupos unos se han desmovilizado otros están a punto de desmovilizarse tienen que entregar las armas esto es un proceso de pacificación y desarme nadie se puede quedar con armas así de sencillo las armas las tiene la república las tiene nuestra fuerza armada nacional bolivariana y las tiene nuestra policía tenemos que ir a un proceso de pacificación y desarme global y cuando hablo de desarme gobernadores alcalde jefes militares ministros ministras vicepresidentes periodistas compatriotas que nos escuchan no solo hablo como lo tenemos que hacer del desarme de la pistola del fusil de la granada eso lo tienen que entregar muchachos lo tienen que entregar en base a una ley de pacificación que estoy haciendo y yo le pido opiniones a ustedes una ley de pacificación que rija todo el proceso de pacificación del año 2014 pacificación social hay que combinar fortalecer la autoridad del estado con patria segura patrullaje vigilancia mayor efectividad en la formación de nuestros funcionarios policiales la fuerza armada apoyando al máximo el estado pues actuando con la construcción de la paz es lo que hemos dicho y yo repito aquí para ver si puedo transmitir esta idea que nos mueve a nosotros y que consideramos justa y correcta trabajar con las dos manos con una mano construyendo y reconstruyendo la autoridad del estado para la ocupación del territorio y la protección de la sociedad y con la otra mano construyendo la paz desde adentro y desactivando el coctel venenoso de factores que generan la violencia criminal y pacificando la república y pacificando la república hay lugares del país donde además ese coctel venenoso tiene componentes como Táchira Mérida El Zulia Apure Barina tiene otros componentes Amazonas que es la violencia que nos viene de nuestra hermana Colombia narcotráfico violencia de todo tipo tiene componentes que lo hacen más peligroso que han traído cosas a Venezuela que nunca se habían visto en los 70 80 nosotros somos la generación del 70 y los 80 y sabemos que había en Venezuela y que no había y que cosas llegaron y se instalaron en Venezuela en los 90 los secuestros express el sicariato ese asesinato de ayer más parece un sicariato yo he estado ahí detrás hablando con los jefes policiales lo que están haciendo la investigación antes de venir para acá los volví a llamar cada detalle y que hizo este que hizo aquel y porque dispararon así ya capturamos ustedes saben a uno de los involucrados tenía un ya hemos identificado a los involucrados en este asesinato y lo vamos a buscar con la ley por la mano es más difícil la situación en la frontera y el narcotráfico ha hecho la situación muy difícil en el Tamacuro Sucre Monagas parte de Anzuate nos cruzamos de brazos nos entregamos nos rendimos les pregunto a ustedes a la sociedad nos rendimos frente al narcotráfico nos rendimos frente a la delincuencia ni siquiera nuestras diferencias políticas pueden llevar en un solo segundo de nuestras responsabilidades públicas a pensar erráticamente en rendirnos al contrario deberíamos poner a un lado en este tema las diferencias que tenemos y que seguiremos teniendo sobre el modelo de sociedad y todos ponernos en una sola en un solo esfuerzo a trabajar contra el narcotráfico microtráfico gran narcotráfico yo le hago un llamado a todos los sectores sociales económicos y políticos en este tema en específico diferencias en los otros sigamos teniendo seguramente lo vamos a tener en la economía en la cultura en la política no sé en nacional en la política internacional etcétera pero en este tema son temas vitales de la propia existencia de la república yo no creo que aquí haya sectores que estén planteándose disolver la república ni acabar la república por la propia existencia de la república por eso entonces yo insisto que en el marco de la revisión de la gran misión a todavía Venezuela de sus vértices que estábamos revisando yo le pido apoyo entonces en cada una de estas líneas particularmente le pido apoyo en dos la nueva etapa de patria segura la nueva etapa del sistema integrado de monitoreo la nueva etapa de la homologación coordinación perfecta diría yo de nuestros sistemas policiales de nuestras policías de su fortalecimiento de sus equipos de su moral de su mando y la nueva etapa o mejor dicho el plan nacional de pacificación de la república que tendría un instrumento la ley de pacificación que ya venimos trabajando es un instrumento hay que reformar otras leyes sería un instrumento pero su instrumento principal para lograr la paz es el trabajo social con la cultura los medios de comunicación juegan un papel vital yo creo que están en disposición y tenemos que vigilar para que así sea que los grandes medios de comunicación que son un poder influyente miren compatriota nada más piensen ustedes la Venezuela de 1930 40 ahorita hace 60 años o la Venezuela de 1870 o de 1810 piensen hace 40 60 100 150 años 200 años piensen ustedes y cuando existió en nuestra Venezuela pero digamos en la humanidad en general medios de comunicación que tuvieran tanta potencia para generar y modelar conductas por vía de imitación nunca nunca son fenómenos nuevos en el devenir de la historia humana la potencia que tienen se va por encima de la propia mano de quienes lo dirigen yo se lo he dicho a los dueños de las principales televisoras del país a Gustavo Cisnero al señor Camero así que en esos dos elementos le pedimos el máximo de apoyo de ayuda de trabajo el segundo vértice es el fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana hay un conjunto de líneas que se han venido desarrollando el tercero es la transformación de los sistemas de justicia penal y creación de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos sobre eso se ha hecho parte el cuarto es la modernización del sistema penitenciario ahí bueno nuestra ministra ha hecho un esfuerzo gigantesco yo a veces veo y así lo decía el comandante Hugo Chávez nuestro querido comandante cuando veía a Iris metiéndose cárcel por cárcel difícil imaginarse alguno de nosotros a veces hay gente que critica a Iris pero yo digo bueno a veces que está criticando sería bueno nombrarlo ministro para ver que hace es la tarea más difícil que hay porque Iris al final se encuentra con el resultado de todo un proceso y se encuentra con el daño ya hecho el muchacho que mató el muchacho que tragó una u otra vez y está allí y estamos tratando de convertir o más que tratando estamos convirtiendo las cárceles en centro para una nueva disciplina social para nuevos valores falta mucho por hacer bueno apoyemos a quienes están haciendo no les caigamos a piedra apoyemos a quienes están haciendo y lo están haciendo con sinceridad y con amor falta mucho por hacer identifiquemos que falta por hacer y hagamos todo lo que falta por hacer quinto vértice el sistema nacional de atención a las víctimas de la violencia eso estábamos hablando ahorita con el ministro Rodríguez Torres y eso es un tema donde también podemos empezar a hacer cosas más allá de las pocas que se han hecho en eso hay que crear un sistema integral y yo anuncio aquí la creación de un instituto nacional un instituto nacional para la atención de las víctimas de la violencia criminal en el país que le dé la atención integral psicológica social humana el acompañamiento el seguimiento de la educación el trabajo que puede implementar algún tipo de de becas de remuneración para atender necesidades que se crean cuando hay una víctima de la violencia es una idea que veníamos trabajando y vamos a implementar y yo pido apoyo a bueno a todo el que conozca de este tema psicólogos sociales a todos que se incorporen en este tema hay que ir a apoyar a las víctimas de la violencia y es lo que yo le he dicho a los dueños de los medios en vez de utilizar su dolor para hacer amarillismo a veces para vender más un periódico o quien sabe para qué a veces para dañar políticamente al gobierno revolucionario más que eso acompañémoslo porque hay que ver lo que es el dolor de una pérdida o quedar uno con una limitación física producto de un hecho de violencia criminal más bien despertemos en nosotros la sensibilidad solidaria humana para acompañar a las víctimas y vamos a crear esta instancia de coordinación de política y de activación de política para acompañar a las víctimas en todo su sentido a veces poco se piensa en las víctimas a veces solo se piensa en las víctimas en algunos medios para ver que le puedan sacar de un llanto de un grito de una palabra tenemos que ir mucho más allá de esa forma de acción el sexto vértice es la creación y socialización del conocimiento para la convivencia y la seguridad esto es bueno la formación pues en los nuevos valores la formación en los nuevos valores de paz de respeto que nos permita superar las causas reales de toda esta situación sin lugar a dudas un gran reto para la sociedad para nuestro gobierno un gran reto que asumimos todos plenamente sin escurrir el bulto sin vacilar frente a la responsabilidad asumimos plena responsabilidad de este reto de este trabajo permanente que es una dificultad grande mayor bueno seamos más grandes que la dificultad esa que estamos enfrentando que es de carácter estructural hay que combinar una visión estratégica correcta hay que combinar un conjunto de acciones nacionales locales regionales estadales comunales hay que combinar acciones de carácter para llamarlas de alguna manera táctica coyuntural ahorita ya como hemos comenzado hay que desplegar las fuerzas policiales y militares para cubrir todo el territorio del país con fuerza en este arranque del 2014 en la vigilancia en la protección en el patrullaje para eso están aquí los compañeros que cumplen un tremendo papel los jefes militares de las redes cada vez que yo llego a una región de defensa integral inmediatamente recibo parte de los jefes de las redes sobre cómo está la circunstancia de la protección de la población del despliegue en medio de un esfuerzo adicional de nuestra fuerza armada nacional de sus funciones permanentes constitucionales legales y estratégicas para la república al lado de sus funciones que las cumplen plenamente de entrenarse de estar preparados para defender la soberanía de ocupar el territorio nacional de ser garante de la república suman estas tareas que yo creo debería llevar a la mayoría de los venezolanos a agradecerle a nuestra fuerza armada todo el esfuerzo yo les agradezco como su comandante en jefe les agradezco todo el esfuerzo que hago y además les pido que en este arranque del 2014 seamos más eficientes en el esfuerzo para proteger a nuestro pueblo así que hay acciones de carácter coyuntural táctico y están las acciones de carácter estratégico y estructural en la planificación es más sencillo con la participación de los gobernadores y alcaldes por ejemplo en cada estado en cada municipio nosotros deberíamos revisar ¿cómo ha evolucionado en los últimos 10 años la situación? ¿verdad? ¿cómo ha evolucionado en cada municipio? ¿cuáles son los factores de violencia criminal? ¿cómo actúan? ¿dónde están? ¿cómo se formaron? yo le estaba preguntando ahorita al comisario Sierra Alta ¿no? al comisario Sierra Alta le estaba preguntando la historia de este grupo criminal que ya está identificado ¿cuántos eran? es muy importante todo eso nosotros tenemos que tener un mapa claro ¿cuántos grupos existen? ¿dónde están? ¿cómo se formaron? ¿cuánto tiempo tienen? ¿qué peligrosidad tienen? para todo el proceso de vigilancia protección y de pacificación eso es vital yo se los pido pues a los gobernadores y a los alcaldes un mapa detallado mañana nosotros tenemos la reunión del movimiento por la paz y la vida allí vienen dirigentes sociales también y con ellos vamos a coordinar toda esta labor y toda esta información eso son tareas que nos van a permitir abordar las tareas de carácter estructural para cambiar toda la situación generadora de violencia en el país así que bueno hagamos un esfuerzo superior Aquí está el alcalde Jorge Rodríguez. Se consideraba imposible. Por ejemplo, yo fui a caminar el día 6, después de la reunión con los diputados. Fuimos a caminar, teníamos una reunión pendiente, el canciller Elías Agua y yo, para revisar la agenda internacional. Y bueno, yo le dije, vamos a caminar, pues, para hacer un poco de ejercicio. Y elegimos el llamado Calvario. Ahí yo conocí a Erika Farías cuando era dirigente de un barrio cercano allí, el Eucaliptos, los Eucaliptos, que queda cerca del barrio Las Piñas, en la vía hacia el 23 de enero, la parroquia de San Juan. Y bueno, todo el que conoce Caracas, aquí hay varios, saben lo que era el Calvario. Ustedes ven ahí, hay que seguir insistiendo en la seguridad, pero ustedes ven allí, cómo se pasean niños, niñas. Hemos ido liberando territorio, estudiémoslo, las experiencias que han sido positivas, y veamos cuáles son los componentes. No sólo es el componente policial. ¿Sí? Ir estableciendo corredores seguros, ir liberando zonas del país, así como podemos identificar en un mapa, dónde están los grupos, cómo actúan, cuál es su historia, cuáles podemos pacificar de una forma y cuáles podemos pacificar de otra forma, vayamos viendo zonas que podamos ir liberando dentro de una estrategia para ir ocupando territorio, liberando territorio, donde la gente pueda ir a disfrutar con su familia, a caminar, ir acumulando, ir sumando en el acumulado de esos territorios. Así que creo que es muy importante que ustedes estudien con sinceridad cuál ha sido el comportamiento en los índices esos tremendos, ¿no? de homicidios, atracos, asaltos, secuestros, son los índices anti-humanos que tenemos que superar. ¿Cómo se comporta? En cada estado, en cada municipio, ¿por qué? En el año tal, ¿por qué bajó? En el año tal, ¿por qué se disparó? Busquemos las causas sociales, educativas, culturales, etc. Busquemos todas las causas y actuemos. Yo les digo a ustedes, esto es un problema central, concentrémonos todos entonces. Si es un problema vital, hagamos un esfuerzo entre todos, pues. Vital, de coordinación permanente. De coordinación permanente. Yo quiero antes de terminar estas reflexiones, reflexiones de instalación de estas jornadas de un mes de trabajo, de esta jornada que hemos iniciado. Le he pedido al vicepresidente ejecutivo, Jorge Arriaza, y al compañero Rodríguez Torres, que lleven la coordinación permanente de esta actividad, el cronograma de visitas. Vamos a ir a todos los municipios, a los estados, para ir ajustando. Nosotros sabemos que muchos de ustedes, porque nos han hecho saber, bueno, han manifestado necesidades en sus estados, municipios. Solamente le hago una reflexión. Lo que decía el gobernador, perdón, el vicepresidente Arriaza, bueno, de todos los proyectos que han sido solicitados, que han sido propuestos por ustedes, en el año 2013, el porcentaje de proyectos vinculados a la seguridad ciudadana es preocupantemente mínimo. En algunos casos casi ni existe. Eso es preocupante. Porque si es un tema central de nuestra vida, ¿verdad? Entonces pongámonos de acuerdo en la visión global, en las líneas estratégicas de trabajo, en el plan de acción, y en la coordinación de los elementos claves para fortalecer lo que es la protección de la población, y ustedes, pienso yo, incrementen los proyectos que presentan ante los órganos regulares del Estado, como el Consejo Federal de Gobierno, relacionado con la seguridad. Eso es un elemento, digo yo, que habría que rectificar colectivamente, de gobernadores y alcaldes, ¿verdad? y habría que recolocarlo, pues. Hay temas de diversas índoles, vialidad, basura, vivienda, transporte, pero yo creo que llega el momento reorientando la visión, retomando la visión, compartiendo una visión entre todos, que cada quien dinamice aún más los proyectos que tiene. Eso es un elemento que queríamos comentar. Yo quisiera también antes, dado que están ustedes aquí, gobernadores y alcaldes, anunciar que estoy firmando precisamente estos recursos, aquí están los excedentes, por recaudación fiscal, y por producción de petróleo, excedentes petroleros y fiscales, que se dieron a finalizar el año 2031. Llega 2000, ¿qué dije yo? Bueno, es lo mismo, pues. Al revés. Oigan, saca falsas cálculos, ¿no? Véjense eso. Aquí están los recursos para todos los estados. 10.749 millones de bolívares. Aquí están. Los excedentes, ¿no? De la administración. Estos son recursos que, como ustedes saben, se le dan por situado a los estados, gobernadores, y a los municipios. Por ejemplo, gobernador de Amazonas va a recibir 142 millones de bolívares, y un poquito más. Gobernador de Anzuate, 433 millones de bolívares. Apure, 218 millones de bolívares. Aragua, 463 millones de bolívares. Barinas, 279. Bolívar, 450. Carabobo, 588. Cogedes, 175. Del Tamacuro, 144. Falcón, 306. El estado Falcón, no el gobernador Falcón. El estado Huarico, 277. El estado Lara, 497 millones de bolívares. El estado Mérida, 297. El estado Miranda, 729. El estado Monagas, 297. El estado Nueva Esparta, 214. ¿Cuándo empieza la serie del Caribe? Primero de febrero. Participa Cuba, ¿no? Invitado especial, Cuba en la serie del Caribe. Un hecho histórico, la reincorporación de Cuba, 53 años después, la selección de Cuba estará en la serie del Caribe. El estado Portuguesa, el estado Portuguesa, 302 millones, Sucre, 309. Sucre, 309. Portuguesa, 302. Táchira, 352 millones. Estado Trujillo, 266 millones. Yaracuy, 242. Estado Zulia, 909 millones. Vamos a tener que pedir prestado al Zulia. Al Zulia y a Miranda, vamos a tener que ir prestado. El estado Vargas, 176 millones de bolívares. Y los municipios también. Pero no les voy a decir a ustedes, porque es muy largo. Pero ahí también tienen sus recursos, que da el orden de 10.749 millones. Yo lo voy a firmar para enviárselo a la Asamblea Nacional del Diputado Diosdado Cabello Rondón. Con recursos adicionales. No está de más decir que puedan ser estos recursos invertidos en las actividades de fortalecimiento de sistemas policiales, de comunicación. Para eso también tenemos recursos. Y estaba yo inclusive diciéndole a al ministro Rodríguez Torres, que ha hecho un gran esfuerzo en esa materia, entre otras materias, recorriendo el país. Él arranca a recorrer el país mañana sobre todos estos temas. Bueno, que hagamos un gran esfuerzo para, bueno, ubicar el plan de crecimiento y desarrollo en primer lugar de la Policía Nacional. pero además de las policías estadales, cómo funcionan, qué necesidades nuevas tienen de crecimiento, de desarrollo, cómo se articulan, cómo se coordinan. Yo creo que esto, esta reunión debe ser el inicio, sin lugar a duda, de una etapa renovada de trabajo unitario en función de la protección de nuestro pueblo y de la construcción a mediano plazo de una paz estable, de una paz social, de los nuevos valores del respeto a la vida. Una etapa renovada con quienes tenemos diferencias en lo político que sigan. Pero aquí en este tema yo les pido el máximo esfuerzo unitario, conjunto, nacional, para que vayamos por pasos teniendo resultados. Una sociedad segura, de paz, de respeto a la vida, ¿a quién puede perjudicar? ¿A quién le puede hacer daño que la sociedad vaya logrando niveles de seguridad, de tranquilidad, de convivencia, de respeto? Yo me imagino a Venezuela 2015, 2016, y más adelante, pero imaginémonos dos, tres años en adelante, que vaya teniendo más resultados todas estas acciones, toda esta política, y podamos disfrutar con mayor amor y paz nuestra patria, con mayor tranquilidad. ¿A quién pudiera perjudicar eso? lo pregunto al revés, ¿a quién beneficiaría? ¿Beneficiaría a nuestra familia, a nuestro pueblo, a toda Venezuela? Yo estoy a la orden para eso, lo digo desde el corazón, lo digo con la mayor conciencia de los retos que tenemos en colectivo. Venezuela tiene su forma de dirimir las diferencias políticas, ustedes saben, elecciones aquí, elecciones allá, bueno, está bien, en cada elección que gane quien tenga que ganar. Ahora, parece ser que 2014 lo tenemos libre de elecciones, ¿verdad? El 2015 nos vemos en diciembre, pudiera decir que tenemos que 2014 y buena parte del 2015 para trabajar, que cada quien se ponga a ocuparse de sus temas, de su trabajo, y ustedes cuenten conmigo, en la medida de mis posibilidades. Con mis aciertos y mis errores, yo simplemente soy un ser humano, un venezolano, que le ha tocado estar aquí en esta responsabilidad. Eso sí, la sumo las 24 horas del día con el amor más grande por la historia de nuestra patria y por su destino. La sumo con amor, con entrega. No dudo del amor de ustedes tampoco, pero sépanlo que yo lo asumo con amor, con entrega, permanente. Así que yo lo llamo trabajemos, 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 trabajemos al máximo, permanentemente. Y en este tema en el cual hoy nos hemos convocado, tratemos de entregarle a nuestro país resultados cada vez más cada vez más alentadores. Que nadie se sienta desmoralizado o desanimado por los problemas que afrontamos en esta área de la vida de la República. Por el contrario, por el contrario, llamo a todos aquellos que han sentido el dolor de ser víctima de la violencia criminal también a incorporarse, pero con amor, no con odio, no con revancha, con amor. Es el mayor homenaje que le podemos rendir a quienes injustamente han perdido su vida por la violencia criminal en todos estos años, en todas estas décadas. El mejor homenaje es construir una Venezuela donde no haya más víctimas de la violencia criminal. Muchas gracias por la atención que ustedes han tenido y dejo instalada oficialmente esta jornada de trabajo que arranca el día de hoy y se va a extender durante un mes de acciones y aspiro en un mes que tengamos un plan conjunto y tengamos una ley de pacificación nacional. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Mi gran palabra es del presidente de la República Nicolás Maduro Moro en esta reunión que ha sucedido el día de hoy desde el Palacio de Miraflores junto a los gobernadores y alcaldes de los municipios priorizados por la gran misión a toda vida Venezuela. Un llamado a la unidad de todos los sectores del país se está haciendo el día de hoy el primer mandatario nacional justamente para garantizar la paz a escala nacional. Nosotros con esta información desde el Palacio de Miraflores volvemos a los estudios de Venezuela de Televisión Adelante.